Y llegó el gran día y se los ve exultantes a vos, a Sandra y a todos los que trabajan acá porque esto es una fiesta y este lugar está hermosísimo La verdad es que sí, ya felices, felices No soy padre pero me imagino que debe ser la misma alegría que siente uno cuando es padre Estamos pariendo un nuevo teatro Si bien la sala es la misma, se han hecho muchas refacciones se ha llegado al final de obra por fin de Bomberas de la Costa Así que la verdad que estamos felices, ahora nos queda disfrutar ¿Superó tus expectativas todo esto? La verdad es que uno cuando sueña con las cosas que quiere hacer los ve como muy lejanos a los sueños, a los proyectos y ahora que los ves materializados, a ver, no terminás de caer en el granito de arena que tal vez podés sembrar en la sociedad, en la comunidad porque esto es un teatro que es de la comunidad y es de todos los pinamarenses y cuando uno tal vez le toque dejar la función y venga como cualquier espectador como viene siempre al teatro y vea tal vez estos colores, las butacas nuevas, el alfombrado todo lo que es la técnica, el espacio Inca creo que ahí va a empezar a caer un poco la ficha y decir, bueno, pucha, esto lo logramos también nosotros Se estrena aquí, debuta aquí La Novia del Desierto con presencia de Claudio Rizzi que es su protagonista y la productora Eva Lauría Sí, 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 ansiosos también yo estuve ahí un cachito escuchando y viendo como suena, digamos, la sala con todo el equipamiento que el Inca nos mandó y también con los técnicos que estuvieron trabajando incansablemente con la gente del teatro a la par estamos muy ansiosos, muy contentos creo que de a poquito se van logrando cosas que son muy importantes y que van a quedar para la comunidad por siempre así que eso es lo importante Imagino que tenés mucha gente a la que agradecer pero digamos, generalizando a toda la gente que trabaja aquí en el teatro que ha puesto tiempo de su vida, digamos, fuera del trabajo Totalmente, totalmente La gente de la Dirección de Cultura hace un trabajo incansable, diario yo siempre recalco eso cuando era director de cultura lo recalcaba hoy que me toca estar tal vez un poquitito más alejado pero que sigo viniendo todos los días para ver cómo funciona y haciendo las reuniones de seguimiento ves que es gente que ama este espacio y eso es lo importante gente que ama su trabajo, su laburo y que no lo vive como venir a fichar Y ama el teatro Exactamente, exactamente no es que lo sienten como que tienen que venir a fichar y siete horas y se van a su casa sino que dejan todo para ver cada día mejor su espacio y obviamente al intendente nuestro, Martín Lleza que desde el primer momento cuando yo era director de cultura le dije, necesitamos una renovación en lo que es el teatro salimos a buscar subsidios y siempre estuvo el apoyo de él siempre nos dijo, denle para adelante el final de obra que era totalmente necesario y desde el día uno lo planteamos Viviana de Marco, la ex directora de cultura antes de nosotros ya había empezado con los trabajos previos y fue continuar un poco eso pero como te digo sin la decisión política y sin el apoyo creo del intendente que tiene que estar ahí apuntalando a sus secretarios, a sus directores es medio imposible y con nuestro intendente lo logramos Muchísimas gracias te dejo porque sé que tenés que atender gente y estar supervisando todo y muy feliz de que hoy nuevamente esté este teatro abierto Gracias Vivi sé que vos sentís lo mismo que yo así que los artistas es como que estos momentos los disfrutamos muchísimo